¿Listos para saber toda la verdad de Carolina Díaz? ¿Te gusta Carlos Rizzo? ¿Te llegó a gustar Brian Escabeche? Ay, ¿verdad? ¿En este momento andas con alguien? Aparte de Víctor González, ¿te ha llamado la atención alguien más de Badabun? Sí. Como ya vieron en el título del video, esta vez le toca ser expuesta a Carolina Díaz ante el polígrafo. Cada vez más mis compañeros le temen más a este tipo de videos. Por ahí supe que cara andaba investigando las preguntas que vendían dentro de este video. Y pues obviamente no se puede dar esa información. Para yo poder aplicarle el polígrafo Carolina Díaz, ella necesita haber venido aquí bajo su propia voluntad. Necesita estar 100% calmada. Necesita estar serena. El polígrafo detecta aspectos neurofisiológicos como lo son la conductividad de la piel, el sudor, la respiración y las pulsaciones por segundo. Y bueno, entonces, sin más ni menos, comencemos con este video. Hola, Caro. Hola, Alec. ¿Cómo estás? Nerviosa. Sí, me imagino. Así como todos los youtubers que se sientan en esa silla en la que estás. Hoy serás sometida porque estás aquí como que no queriendo mucho. No. Pero es tu voluntad estar aquí porque está sentada, ¿correcto? Perfecto. Hoy serás expuesta ante el polígrafo. ¿Cómo se siente eso, Caro? Siento demasiada tensión en este momento. La gente tiene muchas preguntas sin respuesta. Ya les respondí todo. Ojeo no. Ojeo no. Tú pudiste haber respondido muchísimas cosas, pero esto certifica la verdad. Ok. Y lo que tú dijiste, no estoy diciendo que seas una mentirosa. Ok. Pero no sabemos si es la verdad o es una mentira. ¿Correcto? Correcto. Las personas que creen en ti como yo sabemos que lo que dijiste es cierto. Pero bueno, ¿tú sabes qué yo tengo aquí? Una foto muy hermosa mía. Tengo todas las cosas que has hecho en Badaún. Ok. Uy. Tus crímenes, tus cosas buenas, cosas malas. Y conforme a este estudio que me dieron tus productores, que me dieron tus padres, tu familia, tu hermano, yo pude formular unas preguntas y conforme las que me dio la gente también. Bien. Entonces, voy a proceder a ponerte el polígrafo, ¿ok? Este cinto que ves aquí, esto va abajo de los senos. Abajo de la espalda. Abajo del tronco. Abajo del tórax. Aquí, sosténlo, que no se muevan. ¿Por qué no se puede sostener el cótaco? Va a estar muy apretado. Necesito que esté muy apretado, ¿ok? Tú me dices hasta dónde aguantas. Ahí está bien. ¿Eh? Muy bien. Ahora tenemos este otro aparatito. Yo estoy sudando, Alex. Ok. Este aparatito mide tus pulsaciones por segundo, que va en el Facu. Y como puedes ver, cómo estaba la gráfica roja todo el tiempo. Ajá. Y cuando te lo puse, vemos un pico. ¿De qué? Quiere decir que ya está checando tu respiración. Ya la está monitoreando. Ahora vamos con la línea verde, que esta mide tu conductividad, el sudor de tu piel. No está sudorosa. Bueno, un poquito. Y ahorita la fuente de caro. Ok. Como puedes ver, la línea verde tuvo un pico. Ajá. Y quiere decir que ya está registrando tus pulsaciones, tu respiración y tu sudor. Ok. Muy bien, Caro. ¿Estás lista? Pues algo así. Primeramente, yo te voy a tener que hacer tres preguntas para certificar el polígrafo. Tres preguntas que todos ya sabemos la respuesta. Necesito que estés 100% calmada, 100% relajada cuando te esté haciendo las preguntas. Ok. No me contestes otra cosa más que sí o no. A menos que yo te lo pida. Si yo te pido una cifra, me das la cifra. Ok. Ok. Nota. Nota el pie de página. No puedes reírte. Si yo te hago una pregunta y tú haces... Sí. Eso va a afectar tu respuesta. Ok. Ay, hago mucho eso. Ok. ¿Viste el polígrafo de Tabo? Algo. Ajá. Ok. El polígrafo de Tabo fue una de las personas que mejor lo ha hecho porque todo el tiempo estuvo como estatua. Y eso es lo que estamos buscando. Ok. Para que pueda arrojar unos mejores resultados las gráficas y yo poder darte una mejor respuesta junto con la experta. Por cierto, no te la he presentado. Ella es la experta en el polígrafo. Estudió criminalística. Entonces, pues sabe mucho de esto. Aquí. Ok. Mira, podemos ver que como nos dijo, su respiración está baja. Su sudoración está agitada. Y su respiración está muy bien. ¿Verdad? Va a ser muy fácil leerte. Va a ser muy fácil determinar si dices la verdad o dices una mentira. Mira, eso es muy bueno. Ok. Mira, ese suspiro que lo diste lo registró. Aquí tengo un pico. Como puedes ver. Esto es tu suspiro que diste. Hola. Ok. Para que veas que esto es 100% real o fake. Bueno, entonces necesito que comience la concentración de tu parte, Caro. Ok. Muy bien. Y comenzamos con el momento serio del programa. Ahora. ¿Te llamas Carolina Díaz? Sí. ¿Tienes dos hermanos y una hermana? Sí. ¿Amas a tu mamá? Sí. Muy bien. Comencemos con las preguntas fuertes. Carolina Díaz. ¿Has sido infiel alguna vez? No. ¿En este momento andas con alguien? No. ¿Te cae mal alguien del Team Badabun? No. Interesante. Te voy a preguntar una cifra y necesito que solo me digas el número. ¿A qué edad perdiste tu virginidad? Diecinueve. Diecinueve. ¿Has tenido experiencias sexuales con personas de tu mismo sexo? No. ¿En realidad tú eres la mente macabra en los castigos de Badabun? No. Sí. ¿Alguna vez has odiado al CEO de Badabun? Sí. Niña, en mi vida. Niña, en mi vida. Niña, en mi vida. Niña, en mi vida. Calma tu mente. embora no se vengan a costo tu cabeza. Trata de estar aquí y ahora Aparte de Víctor González ¿Te ha llamado la atención alguien más de Badabun? Sí ¿Te gusta Carlos Rizzo? No ¿Fue a propósito hacerte muy amiga de Rizzo para darle celos a Víctor? No Cálmense en el set, me alteran a la niña ¿Le llegó a gustar Brian Escabeche? Ay, verdad Sí Sí ¿Y ahí cómo vas a ver yo? Si fue verdad o fue mentira, lo que dijo ¿Qué? ¿Por qué? Ve lo que hiciste Relajada nuevamente por favor y concentrada Parece dibujo del niño de Kinder ¿Te llegó a gustar Brian Escabeche? Sí ¿Aún sientes algo por Víctor González? No ¿Sientes algo que te confunda por Andrés? No ¿Llegaste a odiar a Lili? No ¿Correrías a alguien del Team Badabun? Sí ¿Eras feliz? Sí ¿Le has visto el p***in Chantal? No ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? No siento mi pie Estoy entumido Ay, ay, ay ¿Todo bien, Michael Jackson? Jeje Billy G No, no Tú quieres una manzana ¿Cómo te sientes? Bien Hubo preguntas que crees que faltaron No Hubo preguntas que crees que estuvieron de más Tal vez Es como una faja colombiana Ya puedes regresar a quien eres Ya puedes ser Caro Díaz Estoy temblando Me imagino Yo no quisiera estar en tu lugar ¿Por qué no te lo han hecho a ti? A ver Porque no existe alguien que Ay, mira Déjenme en los comentarios si les gustaría que Alex Weston estuviera aquí ¿Por qué no? Yo digo que sí, ¿no? Yo se lo hago, ¿verdad? Tú no sabes leer las gráficas del polígrafo Pues ahí me ayudan Tomó un curso y todo No te preocupes Estaría suave saber por qué esperar tanto Por una relación con Kevin Ashutegui Si realmente hubo una relación antes de eso Estaría chido Mira Caro Digo, si ya me expusiste aquí El del polígrafo soy yo Ok Muy bien, voy a ir por los resultados Ya regresé Muy bien, aquí tengo tus resultados Ok Veo una, dos, tres Cuatro Mil mentiras Cuatro mentiras No me la esperaba No creí que eras una niña mentirosa Yo sigo diciendo que me sorprende que Lisbeth Rodríguez solo me haya dicho una mentira ¿Te dijo solo una mentira? Solo una mentira Exacto Yo también me quedé igual Pero bueno Comencemos con tus explicaciones Es el momento de que expliques todas tus respuestas que dijiste Ok Muy bien En la primera pregunta yo te pregunté si habías sido infiel alguna vez Ajá Tú me dijiste ¿Qué? No Y el polígrafo me dijo ¿Qué crees que me dijo? ¿Qué estoy diciendo la verdad? Bueno, efectivamente Me dijo que no ha sido infiel ¡Qué bonita niña! Ella siempre fiel, nunca infiel Claro, lo que no les gustaría que les hiciera Exacto Muy bien, muy bien Te pregunté Si andabas con alguien en estos momentos Ajá ¿Tú me dijiste qué? No Y el polígrafo me dijo que dijiste la verdad Efectivamente no estás saliendo con nadie en estos momentos ¿Y eso? Pues así quiero estar, son buenos Muy bien Vamos a ver cuánto mantienes eso Vamos a ver cuánto tarda en llegar al chico ideal También te pregunté si te cae mal alguien de Badabun Ajá ¿Tú me dijiste qué? Dijiste odias a alguien más No, te cae mal alguien de Badabun ¿Y tú me dijiste qué? No Y el polígrafo me dijo ¿Qué dijiste una mentira? Que efectivamente a ti te cae mal a alguien ¿Tienes algo que decir al respecto? Creo que todos hemos pasado por roces Pero de eso a caer mal no Es lo único que puedo decir Tal vez sí, vinieron a mi mente muchas discusiones ¿Muchas personas? Sí, porque hasta eso que sí he tenido como roces con muchas personas ¿Caro la niña polémica? Siempre lo he dicho Roces sí he tenido muchos Pero de eso a que me caiga mal alguien Es como ya tirándole a odio, pues no Pues yo te pregunté si te cae mal alguien Me dijiste que no, salió mentira Pues sí te vienen a los recuerdos muchos ¿Sabes? Pues eso Ahora resulta Que Caro Díaz va a decir a la experta Cómo se maneja el polígrafo No, solo estoy diciendo que se me vinieron muchos recuerdos O sea que la respuesta se vio alterada por los recuerdos Es lo que estás dando a entender Tal vez hasta en una tú me dijiste Muy bien Touché Ok Yo te pregunté ¿A qué edad habías perdido tu virginidad? Se me dio mucha risa ¿Y tú me dijiste que? A los 19, ¿no? Es que no estoy segura si soy 18 o 19 Por eso yo estaba como ¿Cómo no vas a estar segura? Es que según yo O sea, pues en ese más o menos Pues dije 18 o 19 No sé cuál sea Por eso mi mente estaba como de 19 Casual No me acuerdo cuando Pues es que ellas, o sea Me rompieron el O sea, de que ya era mayor de edad Era mayor de edad Porque me acuerdo que dije Ah, bueno, cumplí la meta Pero así, ¿sabes? O sea, no me acuerdo si fue 18 o 19 Pues el polígrafo me dijo que mentiste Es que está en la universidad Pero no sé si es 18 o 19 Es lo único Se puede justificar Es en serio Pero sabemos que un mentiroso Siempre va a decir cualquier cosa Para manejar sus respuestas a su beneficio Mira, pónmelo y pregunta ¿Eras mayor de edad? Y te voy a decir que sí Y te vas a dar cuenta Muy bien Es lo único ¿Sabes quién no fue mayor de edad? ¿Quién? Leo No manches A los 16, creo Aquí enterándose uno del chisme Sí Es que Alex vive del chisme Me alimento del chisme Pues vives también Ah, pues sí, ¿verdad? También a veces A veces, yo también Para que te diga que no Para desabrir Twitter Ok, yo te pregunté ¿A qué? Si habías tenido experiencias sexuales Con personas de tu mismo sexo Ajá ¿Tú me dijiste qué? No ¿Y el polígrafo? ¿Qué crees que me dijo? Pues que no ¿Estás segura de eso? Sí ¿Sigues mintiéndome en la cara? No ¿Qué crees que me dijo el polígrafo? Que no Me dijo que no Que dijiste la verdad Muy bien Muy bien La creo que Dejé Hachis, pues ¿Quién me sorprendió? ¿Y qué no? Ah, caray ¿A qué? ¿Cuándo me dormí? ¿Qué momento me dormí? Dejé parado Ya se puede, amigo, eso ¿Qué momento fui a la tienda Y compré unas tijeras? Vaya, vaya Muy bien Yo te pregunté Si eras la mente macabra De los castigos Ajá Y el polígrafo me dijo ¿Qué dijiste? La mentira Pues es que a veces Te digo sí, sí, sí No A veces como que Le doy el toque ¿Sabes? Pero también me ayudan Entonces Para que tenga que Vaya, vaya O sea que Al final de todo Tú eres la mente No Es como algo compartido Tú aceptas Es algo compartido Muy, muy bien Tú puedes decir Eso no se hace No hacemos No Toques a Alex Tú sabes que no Tú sabes que cuando acá Andobas dice Se hace porque se hace Se tiene que cumplir Mi chavo Es más Por eso estoy aquí Exactamente Exactamente Por eso yo también estoy aquí Haciendo estas preguntas Muy bien Te pregunté Si había sentido odio Por el CEO de Badamun Ahora que estamos tomando Tocando el tema Tú me dijiste que Sí Y el polígrafo me dijo ¿Qué dijiste? La verdad Odio Wow Yo creí que Carolina Díaz No conocía el odio Yo también Pero Uy De repente Los sacan uno El odio Así El odio Las majaderías Los le sacan a uno Las ganas de matar No hay todo Tampoco Bueno leve 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 Levi's También te pregunté Si te ha llamado la atención Alguien ¿Qué haces? Solo rescatamos una Para no perder tiempo Te pregunté Aparte de Víctor González Si te había llamado la atención Alguien más de Badabun Y tú me dijiste ¿Qué? Sí Y el polígrafo me dijo ¿Qué dijiste? La verdad Es que amigos Entiéndanos Es imposible Pasar Muchísimo tiempo Con una persona Y no enamorarte Amigos Ustedes nada más Ven a los talentos Hay editores También Solo digo Dejo ahí Tú nunca especificaste De dónde En qué área Exacto Solo digo Lo dejé amplio Editores Editor Editor Corta esa Editores 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 ¿Qué tiene ese güey? Solo digo ¿Qué tiene ese güey? A mí se me hace bien feo Pero mira Qué raro ¿Como que es gay o qué? Pues a todas ha bateado ¿En serio? Pues sí Le ha gustado Un chingo de morras De aquí Todos lo batean Yo creo que ya Tiene mala experiencia Ah A lo mejor Le ha destrozado En el corazón Ah Sí, ya La Q ¿No? Sí No Chismeando en pleno video Te pregunté Si te gustaba Carlos Rizzo Tú me contestaste ¿Qué? Que no Y el polígrafo me dijo Esta pregunta Los niños se volvieron locos Con esta pregunta Fue la que más se repitió Y Va a ser un gran alivio Para ellos Ajá O una gran decepción Decirles que el polígrafo dijo Que dijiste la verdad Wow Yo juraba Que estaba así Estúpidamente Loquísimamente Enamorada De Carlos Rizzo Lo amo mucho Lo quiero mucho Pero no te gusta Sexualmente No Te lo No Eso no se le hacen A los hermanos Te pregunté Si habías Creado una amistad Con Rizzo Para darle celos A Víctor Tú me dijiste ¿Qué? No Y el polígrafo Me dijo ¿Qué dijiste? La verdad Ajá ¿Qué hacía Haciendo mi tabla? Entre tablas Nos entendemos Muy bien La siguiente pregunta fue Si te llevo a gustar Brian Scabeche Y Me regalaste Un hermoso arcoiris En las gráficas Porque te pusiste Como loca Pues es que Medio Arisa Esa no la esperaba Para que veas Esa si no la esperabas No De hecho Dije Uy Ya sé De qué preguntas Van a venir Estuvo Bien mi shamba Entonces Te sorprendí Con una Muy bien Tus ¿Tus morros Saben acerca De este tema? Tus tablitas Pues de hecho Mencioné Cuando Traje a mi mamá De gente Que me había gustado Y lo calificó Y todo Pues sí Dijiste la verdad Porque te la volví A preguntar Para obtener Una respuesta clara Acerca de esta pregunta Ajá Y sí Dijiste la verdad ¿En su tiempo? Ya no No Ya no hay nada No ¿Por qué? ¿Qué pasó? No hubo nada Desde ahí empezamos a ver Ah bueno No hubo nada ¿Y esta? Pues Te llega a gustar a alguien Luego ya Luego ya no Vaya Te pregunté Si seguías sintiendo algo Por Víctor González Ajá ¿Tú me dijiste qué? No Y el polígrafo me dijo Esta fue la segunda pregunta Más repetida Ok Y el polígrafo me dijo Que dijiste la verdad Ay qué bueno güey Yo no entiendo Porque te gustó En primer lugar Ok Este Ya No hay que tocar el tema Muy bien Ya Pasado Pasado Sí Qué hueva Ay qué hueva güey Te pregunté Si Algo Te confundía Respecto a Andrés Ajá Si sentías algo por él Esa pregunta puede englobar Muchísimas cosas Te puedes imaginar Muchísimas cosas Ajá Si te confunde Que Sea tan güero Oh Bueno No No me confunde eso Su familia es güerita Pero bueno El polígrafo Me Dio una respuesta Muy concreta Ajá Tú me dijiste que No Y el polígrafo dijo Que dijiste la verdad Yes Yo también pensaba Que sentías algo todavía Muy en el fondo Por él Siempre he dicho que ya Ya Pasó esa relación Ajá Sí Pasó esa relación No lo odio tampoco Ni nada Y creo que nos llevamos muy bien Sí Sí se ve El otro día me lo encontré En una plaza ¿Neta? Ajá ¿Qué día? Hace como un mes Hace como Iba con una muchacha Ah Pues típico de Andrés Y qué muchacha Me imagino Típico de Tenía unos melones Puede ser Le gustan así Y una sandía Porque fueron al supermercado Ah De compra Ah mira No pero si está bien chichona En algo Ah Pero bueno Eso no viene al caso ¿Por qué? Y el que viene y yo Nos quedamos así de Míralo Sí Es que sí le gustan Esas situaciones Y pues ya de que ya sea contigo Pues no sé Fuiste Su guilty pleasure No sé Grosero No pues porque Pues ahí le gustan así ¿No? Voluptuosas Ya no sé Porque Bueno Podría decir otras cualidades De las chicas que le gustan Pero no lo voy a decir Te pregunté Si correrías a alguien De Badabun Ajá ¿Tú me dijiste qué? Sí Y el polígrafo me dijo Que dijiste la verdad ¿Te iba a decir la verdad? Qué ca... Ah ¿Qué? Yo te pregunté Si odiabas a Lily Tú me dijiste que no Ajá Y el polígrafo me dijo La verdad Qué bueno Porque Lily no tuvo las culpas Nada Exacto Todos sabemos Así es de que aquí Aclaramos Caro Díaz No siente ningún sentimiento negativo Por Lily ¿Qué? Yes Muy bien En la siguiente pregunta Te dije si eras feliz Tú me dijiste que sí Yes Y me salió verdad Ay, yo creo que esto salió mentira ¿Qué pasó? Qué bonito Eres de las pocas que ha salido verdad ¿En serio? Wow A todos les hace falta algo en su vida Para ser feliz Y a ti no Creo que últimamente Valoro mucho Mis tiempos Lo que tienes Lo que eres Lo que eres Qué bonito Qué bonito Qué bello Disfruten la vida Muchísimas gracias Va a ir al doctor Y revísense Muy bien Pues qué crees ¿Qué? Ya se acabaron las preguntas Ya Muy bien Eso Buen polígrafo Buen polígrafo Se aclararon muchísimas dudas Que la gente tenía Estoy seguro Y pues ¿Cómo te sentiste? ¿Te gustó la experiencia? ¿Qué te gustó? Estuvo chida Yo creo que es tu turno Ya Yo creo que no Yo creo Que es justo Y necesario Que sepamos exactamente Uno O sea ¿Por qué realmente Terminaron ustedes? ¿Por qué tardaban tan? Bueno ya Andan o no andan ¿Qué te parece Si se lo contestamos En el polígrafo Porque yo los veo Bien cariñosos Y besoqueanos Y que no sé qué tanto Y Ah no Es como que les gusta Mucho la libertad ¿No? Como de poder estar saliendo Con otras personas Y a lo mejor También ustedes Como el oficial Sería muy chido Saber esas cosas Yo creo que sí Yo no se lo podría hacer Sin problemas Así que Lo pueden dejar En los comentarios Mira Mira Caro El polígrafo Es mío Y no se lo voy a prestar A nadie A nadie Para que lo haga Dios Te lo llevas a la casa Bueno morritos Pues eso ha sido todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Muchísimo Dejen en los comentarios A qué otro youtuber Les gustaría Que fuera mi víctima Muchísimas gracias Caro Por haber aceptado Venir al polígrafo Y contestar Todas estas preguntas Cajonas No gracias a ti Está muy divertido Saber si perdí Mi virginidad A los 18 A los 19 Y estoy confundida Ok Nos vemos en un próximo video Bye 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 ¡Gracias!